¡Oh, está muerta! ¡Ah, está muerta! ¡Oh, por Dios! Es Chaka, ¿eh? Chaka Lo... ¿Qué? ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Chino, mexicano, mexicano! ¡Chino! ¡Chino! ¡Ya te vi! ¡No entiendo por qué me dicen que soy chino! ¡No soy chino! ¡Soy mexicano y no soy chino! A ver, chicos, ¿qué están haciendo? Están en oscuras, un chico y una chica y se ve algo sospechoso que estén en el charruret. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo que pasa es que se acaba de fundir el foco. ¡Oye, oye! ¿Aquí se fundió el foco? ¿Ya ves, amiga? Amiga, cuidado porque te quiere... te quiere son sacar algo malo. Ese foco fundido ya lo tenía preparado para ti. Entonces, ¿qué, amiga? Tu amiga, ¿qué eres? ¿Qué son? ¿Qué hacen aquí en charruret? Puedo pensar que él está buscando a Bubis, pero ¿qué buscas tú, amiga? O sea, ¿están teniendo algo de pasión o algo...? Todavía no... ¡Oh, loquillos! ¡Sonidos loquillos! ¡Ja, ja, ja! Ese foco fundido no era por nada, ¿eh? ¡Ah! ¡Lo tenías todo preparado! ¡Sí! ¡Todo preparado! ¡Ya! 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 Mira, haz de cuenta que no dijimos nada, este... Ese foco se fundió por las áreas del destino. Olvídalo, olvídalo. ¿Y qué son? ¿Sí son novios? ¿Amigos? ¿Amantes? ¡Ah! ¡Loki! ¡Loki! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Eres! 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 ¡Nuestro! Es un Boxster de One Direction, ¿verdad? Es un Boxster de One Direction. Oh, One Direction! ¡Eres! ¡Eres Chino! ¡Eres Chino, verdad? Eres un puto chino 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 ¿Por qué dicen que soy chino o no soy chino? No me pute No me pute chino de mierda No seas chino No seas chino ¿Neta? Parece chino No, no soy chino Parece chino Todos me dicen lo mismo Es un mexicano chino No Es un mexicano chino Ok, la hora Un mexicano chino Yo creo que usted es el que baila Gangnam Style Eh, puro Gangnam Style Gangnam Style Gangnam Style Vamos para que veas Como contrasto a la gente Nos vamos a reventar el mundial Nos vamos a reventar el mundial Música 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 Música